LATIF LATIF Creo que este hueá será aburrido El daño es un El Favore ¡Viva el hueve! ¡Gracias! 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 ¡A 21! ¿Por qué? A 21. A 21. ¡Oh, Lucho, da la trampa! Nada, nada, nada. Tengo semanas, no es armarme. ¿Dónde se desarmó? ¡Vamos, soldados! ¡Uuuh! ¡Gebuen callas, Roberto! ¡Belada, B bueno! ¡Belada, B bueno! ¡Eh! 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 Sí muy pronto ¡Eh! ¡Eh! ¿Después de ustedes otro juego? No, gracias Dios jajajajaja ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh, p***! ¡Ay, ay, ay! ¡Aterrizos se armala con él! ¡Hey, hey! ¡Alelo! ¡Oh, f***! ¡Mira la bala! ¡Mira la bala! ¡Mira, sal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ salah! pero no hay ideas ¡Amorchos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaaah! ¡Vaya pajarraco! Yo creo que... Yo creo que la única... La única vez que lo hicimos pretty fue que... Hot Wheel. Hot Wheel, sí, Hot Wheel. Nadie se movió. ¿Por qué ni para panqueas? Ni para panqueas, ni para panqueas. Ajá. Dije que salimos de panqueas. ¡No! ¿Y el chalebarás ha hecho si era sirope o...? No, porque el cabezón de Javier le da miedo, no sé. y cuando dice que fue en que caiga y tenia que ser tenia que ser ánimo no lo voy a ver, yo no veo ánimo hey, es de fútbol americano ya estoy cabreo de dragon ball no lo voy a ver, vamos a hacer mal la ultima vez que me hice pasar el mudo en 1.29 vamos a ver bien wow guapo corre corre lucha ahora sigo pensando quien es el apetito que esta jugando mira mira a ver y y y nooo busque el bro venga 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 m venga 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 m venga 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 ¡Vamos! ¿Cómo es que va la vaina? ¿Cómo es que va la vaina? ¿Eva? 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 ¿De dos? ¿De cuatro? ¿Para nada? ¿De tres? ¿De cuatro? ¿De cuatro la väga don? ¿De cuatro? ¿De cuatro? ¿De cuatro? ¿Neое? ¿De cuatro? ¡ armado! ¡Well! ¡Aplausos! ¡Aplausos!